Usted no se está comportando a la altura. Usted no se está comportando a la altura. Usted no tiene recomendación en ningún lugar y súbeme a la red. Pero sí, déle gracias a Dios que usted tiene la recomendación. Mire, ya yo no voy a discutir con usted. Yo estoy recién operada, yo tengo 30 días de operada, mírame, coño. No, a mí no me importa eso. Yo me siento bien, coño. Usted no va a venir a ofenderme a mi policía, a mí, aquí. Sin pasarse con usted. De aquí nadie se ha pasado con usted. Y ese tablo lo compré yo, coño. Yo te conozco así, llévate a tu mujer, por favor. Oye, vámonos, vámonos, súbete, vámonos. Llévame a la 27, déjalo, que me lleves, coño. Vámonos, coño. Coño, que tú no tienes con qué pagarme. Yo soy su gana italiana, mamá huevo, coño. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Vámonos. Tú no puedes venir a ofender a los policías de este país. Oye, vámonos. Vámonos, mi viejo, vámonos. Mire a ti, cogiendo sol, coño. Dale, gracias a Dios que tú eres rica. Mamá huevo, yo estoy rica, sí, coño. Ay, comando, ¿qué tienes? Tú eres un hombre decente, que yo lo conozco a este tiempo. ¿Qué le pasa a eso, señor? Escúchame, está bien. Hablamos después. Hablamos después. Yo soy yo, toda la vida, la verdad, tú cogiendo sol. Cuando viene a ver, yo soy más rico que tú. Gano euros, mi amor. Gano euros, buen fin, mamá. Usted no se está comportando a la altura. Usted no se está comportando a la altura. Usted no tiene recomendación en ningún lugar. Y súbeme a las redes. Pero sí, déle gracias a Dios que usted tiene la recomendación. Vámonos. Mire ya, yo no voy a discutir con usted. Yo estoy recién ópera. Yo tengo 30 días de ópera, mírame, coño. No, a mí no me importa eso. Yo no me siento bien, coño. Usted no va a venir a ofenderme ni policía a mí aquí. Usted oye. En este video, en el cual se ha hecho virar durante la semana en la República Dominicana, hay ocasiones dentro, bueno, en la mayoría de las ocasiones, que usted no le da la razón a la DGC, ¿por qué? Porque yo soy de lo que digo, que la DGC anda colocando infracciones a quienes andan correcto. Eso no lo entendemos. Usted puede tener su seguro, puede tener su cinturón, y a usted le coloca una infracción, porque eso es lo que hay. Pero delante de usted, hay una persona que tiene un vehículo totalmente abandonado, sin seguro, sin licencia, y la DGC no le coloca una infracción. Lo hace con lo privado. Pero en este caso, donde esta balbaraza, esta charlatana, irresponsable, vaga, prepotente, le falta el respeto a la DGC, no lo hace en el país donde ella dice que viene de Europa, donde le dice una serie de palabras ofensivas, donde el propio hombre trata a ella de detenerla, y ella sigue vociferando una serie de palabras contra la DGC. La preocupación que tengo en este país es la falta de respeto por el civil, con el militar del militar, con el policía del policía, con el guardia del guardia, con el DGC del DGC, con el policía del DGC, con el funcionario del DGC. O sea, que hay un desorden mayúsculo. Y este es un ejemplo claro de lo que yo estoy diciendo. En este caso, esta ciudadana supuestamente que gana en euro, que parece ser que una traicionera al país, porque alaba muy bien de donde ella viene, debió ser arrestada, amurtada y apresada. Es más, me voy más lejos, debió ser sometida a un mes o dos meses de prisión preventiva, porque totalmente hay que darle honor a quien honor se merece. En esta ocasión, tanto el hombre que andaba con ella y los DGC se comportaron a la altura, pero vemos esta fiera, esta leona, comiéndose a esos agentes de la DGC, y solamente nos queda decir, Dios nos libere. Porque de donde ella viene o del país que ella dice que ella vive, ella no estuviera haciendo ese escándalo. A usted le pusieron su multilegal, usted reputa, usted enfrenta, refuta con educación. Pero desde que usted comienza, eme aquello, eme lo otro, eme aquello, usted pierde el derecho. Y si usted ve los comentarios, como los comentarios que vamos a ver aquí también, estamos en desacuerdo, casi en el 90% de lo que hace la DGC, pero esto aquí no estamos de acuerdo con esto. Esto es una violación a la dignidad humana, de que ustedes son esclavos, que ustedes están cogiendo sol, porque quien es usted, cuando viene a ver, usted vive de una manera extraña, que no quiero especular, pero imagínate tú, eso es lo que tenemos en el país, este desorden, mira, como está mujer, como eso dijese, ustedes lo pudieron escuchar. Entonces, de verdad que, solamente antes de irme, dejen los comentarios, y tengo que decirle a ustedes, sea usted el jurado.